Eeeh, ¿qué pasa Polimorfos? Eeeh, no, otra vez está. Eeeh, ¿qué pasa Polimorfos? ¿Cómo están? Estamos en Minecraft, en un servidor online en donde todo el servidor se reinice y yo soy ahora la única casa en todas las putas parcelas. Así que bueno, les estoy dando aquí recursos porque los portales no funcionan para ir a los mundos aleatorios. Entonces ya les di a esos, a esos y pues yo aquí soy como que el único hueón que logró tener recursos. Y por eso les estoy dando una manita a estos hueones. ¿Qué me piden? Vale, están haciendo aquí unos teams para tener como... Y bueno, ¿qué les iba a contar? He estado jugando en este servidor bastante rato. Y ayer, justo ayer, me di cuenta de que reiniciaron el servidor. Se perdieron todas las gasas, todas las tiendas, el respawn cambió. Y bueno, pues como que volver a empezar, ¿no? Así que bueno, yo en la mañana, de hecho hoy mismo estuve agarrando estos recursos. Aparecí en el mundo de su privado y me puse a agarrar madera, piedra, hierro, todo eso. Y justo a terminarme esta casita. Un poco extraña. Bastante bonita. Bueno, vamos a verla por dentro. Aquí como ven mi baúl, con todas mis cosas. Hierro, sobre todo porque encontré hierro. Lillipads, estuve en un pantano, bla bla bla. Mis cosas. Aquí tiene porchops. Y de cerdo. Y bueno, esta escalera en la entrada, que queda muy bonita. Junto con otra mesa de crafteo. Y estas escaleras que, uh, me encantó como las hice. Y pues aquí un mirador, para cuando tengan las casas mis vecinos. Que tal parece que van a tardar bastante. Porque los portales están desactivados. Y no se puede ir a ningún lugar para conseguir recursos. Así que yo le estoy pues dando saplings. Sí, ahí. El ex-Long, quien ya está ofreciendo las saplings que le di. Y pues aquí es como que un... A ver... A ver cómo sobrevivimos sin poder ir al mundo survival. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así estaba haciendo esta... Así como piso. Porque más o menos tenía mi casa así. Solo que en la parte... En la parte de arriba. Tenía... Aquí en esta parte. Era diferente de este vidrio. Estaba como por... En esta zona. En esta zona estaba el vidrio. Y... Había hecho como una expansión a lo largo. Era como una casa tipo hongo. Algo como el respawn de ahí. Y eso era... Para tener aquí los cultivos arriba. Y un árbol de la fungla aquí. Pero yo creo que los cultivos los voy a hacer acá abajo. Y los árboles los voy a dejar acá afuera. Creo. Creo que es lo que voy a hacer. Pero ahora como no puedo ir al mundo survival. No puedo ir por agua. Y no puedo ir por semillas. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué se te ofrece? Ey. Renzo. Me encanta como el nombre se mueve así. Como el 46 de dimensión. ¿Qué necesitan? ¡Hueones! Díganme. Pídenme ayuda. Yo, 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 yo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡No se metan! ¡Ey! ¡No se metan a mi! ¡Puta! ¡A mi casa! Les voy a decir a ver qué hacen Estoy grabando un video para YouTube Bueno, aquí vemos cómo está Renzo y Duplex Creo que están trabajando en equipo Y bueno Pues aquí ya los saplings que les di ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Gilipollas! No, mentira, mentira, no se crean Son chidos aquí todos los vecinos Ahorita no tienen ningún problema Digo, también hay que ser buen vecino, ¿no? Estar ayudando, estando, no sé, compartiendo cosas, dándoles comida Es más, los voy a alimentar ¡Venga, chiquito! ¡Eh, tú! ¡Tú! 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 ¡Te voy a alimentar! ¡Te voy a alimentar! ¡Toma! ¡Toma! Toma una Porcho Toma una Porcho Tú, tú, tú quieres una Porcho Toma una Porcho No, no la quieres No la quieres Está bien, pues no No comas No me interesa Vamos a ver un poco el volumen Para, bueno ¿Cómo tengo esto de...? ¡Waaar! No, 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 no lo echen Sonido ¡No! Soy idiota Ahora aquí solo tengo que poner Login Y voy a cortar para que no vean mi contraseña Ok, ya entré Na, 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 mi casita ¡Ay! ¡Wow! Se escucha rarísimo el sonido del pasto Voy a... A ver si puedo Se escucha No sé, es rarísimo Hace mucho que yo no lo escuchaba Como tenía siempre el sonido del volumen bajo Hasta me asustó ¡Joder! Solo se hace Bueno, voy a ir con estos hueones A ver qué... Qué hacen Hola, X-Low Está bien genial Está todo como bien hipster, ¿no? Acá un hipster tecno O sea, no sé si me entiendes ¡Jaja! Mis dos suscriptores Sí, son solo dos suscriptores Más trescientos setenta y cinco Bueno, y... Como ven, este es el servidor Eh... Voy a... ¡Oh! Ya están saludando Dicen hola ¡Ay! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¿Qué tienen aquí, muchachos? ¿Qué tienen aquí? ¡Eh! 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 Les voy a dar Antrochas ¡Oh! ¡Qué loco! Jamás voy a ser Willyrex Bueno Ay, bueno Total Les voy a enseñar el respawn Y si se puede Voy a dejar la dirección del servidor Si no, pues lo lamento mucho Pero no voy a poder Bueno, este es el spawn Está sobre una montaña Y... Bueno, aquí tenemos la tienda Que aún no sé cómo ¡Oh! ¡Alexander! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Alexander? Creo que no, Alexander ¿Aún han reparado los portales? No Aún no Bueno, aquí es en donde Yo casi siempre me meto Al survival no PvP Para que no Me grifíen ni nada Aquí si te metes Ya es como un poco más hardcore Porque si te matan Pues pero el subsystem Y sería, no sé Un tipo ¡Ah! Ese weón está agarrando recursos Vamos y matémoslo Bueno, y aquí están las parcelas Yo ya tengo pues mi casita Nada más Para salir de aquí Tengo que poner el comando De mi casita Y ya me voy Aquí están Los tipos Los admin Madeline Y Grandin Y Grandin Y creadores Putos Este weón ya me ha ayudado bastante Antes de que reiniciaran el servidor Así que Un saludote Para ti Si Royzak El creador del servidor Eres un puto amo Muchas gracias por todo La verdad Y moderadores Pues estos weónes Que creo que está bien Vamos a comer un poquito Ah, que loco Está altísimo el sonido No lo soporto Vale ¿Qué quieres Alexander? Ah, vale Bueno, me voy otra vez a las parcelas Y aquí está mi casita Y aquí está mi casita Y aquí está siendo de noche Una vez ¿Quién quiere piedra? Ah, Renzo Sí, sí, sí ¿Dónde está Renzo? Estaba por acá, ¿no? A ver, a ver Ahí está Ya lo vi Ah, aquí está Ya les voy a dar Toda la que tengo ¿No? Ahí ¡Ajá! Me voy a quedar con 10 Por si acaso Ahí está la piedra Weón Sí, todos me piden a mí ¡Ey, tú! No ¿Por qué? ¿Por qué esto no sirve? ¿Por qué? ¿Por qué entran a mi casa? ¡No me gusta! No, no ¡No! ¡Ajá! No me gusta que entren a mi casa No se puede salir ¡No! ¡Ah! Y ahora este Joder Joder No No sé No sé cómo No sé cómo funciona esto No sé la verdad No sé cómo funciona esto Bueno Ah, por cierto También soy nivel 17 Eh, de seguro ya varios lo vieron Ah, ahora no puede salir, ¿verdad? Vale Sal, maldito Oh Ahí tienen la página de Facebook Es una página de Es un servidor chileno Y yo sé puros españoles Pero Obviamente es para el Minecraft original Así es que Si tienen copia Pues como que no les va a funcionar Bueno, ya saben Si alguna vez se meten aquí Y tienen Minecraft original y todo No me vayan a grifear Porque estoy ahí Estoy justo en el respawn Ahí está mi casita Y ya empieza la música de Minecraft Ay, ahorita me dan un embolip Salgan de mi casa Cómo se Cómo se exaltan a ver un horno ¿A Doquín? Quiero decir carbón Con Shetumare Toma Tú ya me caíste bien No Me caíste bien Vamos Vamos Saluda 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 A los polimorfos Buenas polimorfos Yeah Si Que pinche epilepsia Aquí me muero Vale Y bueno Nada más esta era para mostrar Luego Espero no me digan nada Los admins De que Ay weón Que no pueden grabar Que no se que De todos modos Paso el link Y para que todo esté bonito Pero yo soy barato Bueno Oh, por cierto Quienes hayan llegado hasta aquí Van a saber algo Que no les he dicho Que no les he dicho a mis suscriptores Si es Que la serie hardcore Ya se canceló Fuera de cámara Antes de que grabara Entró la mina Para más o menos Mostrarle los Empezar desde ahí Y Un enderman Me mató Así es que La serie hardcore Pues ya terminó Y Quien pregunte por ella Pues yo creo que nadie Pero de todos modos Para Los chicos que no sepan La serie hardcore Se terminó De minecraft Así es que bueno Si quieren minecraft Pues me dicen Y voy a seguir grabando Está muy interesante Esto de Jugar en los servidores Me gusta Y obviamente No voy a grifear Porque este servidor Me encanta Pero Pero Nadie Nadie sabe Que podría pasar Nadie sabe Ey No entres a mi casa ¿Qué quieres? ¿Qué? Ey 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 Joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No De verdad No No entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Nada ¿Por qué? ¿Por qué se siguen metiendo? Coño Eso del privat Se supone que Deja Impide como que Toda la columna De bloques Pero No sé por qué No funciona bien Y bueno Aquí estoy otra vez Como badom ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué? 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 O sea Es más O sea Debería ya De quitar las puertas Ya para qué Para que Para que Para que no me joda Si alguien sabe Cómo funciona esto Que me diga Porfa De todo modo Le preguntaré Un admin Ey ¿Qué pasa Renzo? Claro que un buen punto Una puta casa moderna Acá Re chulona Nivel Fashion Sí Mira Van a comprarse el beat Para acá volar Y todas esas madres No Yo prefiero nomás Ser acá Como jugando ¿No? Y bueno Yo creo que este video Está quedando muy largo Me despido Este es el servidor Si alguien Si alguien Quiere entrar Pues ya Vaya Más o menos A la mitad del video Y ahí Checa la página Del facebook Es solo para Minecraft original Y bueno Aquí están todos Mis vecinos Y bueno Aquí están todos mis vecinos Que hasta ahorita Han sido muy Muy majos Muy buenos Que claro Pues yo también Les he ayudado Y todo eso Chau Xlón Vamos a hacer la última Toma acá arriba Y Adiós Chau 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 Gracias.